Morgan Aero 8 Este modelo lleva en el catálogo de Morgan desde el año 2000. El Aero 8 juega un papel especial en la historia de Morgan, ya que es el primer diseño nuevo desde el Morgan Plus 8 del año 68 y también es el primer Morgan con carrocería de aluminio. El coche se elabora completamente a mano en la factoría de Morgan y la cadencia son de 9 coches semanales. Los paneles de la carrocería no están soldados, sino pegados y remachados para reducir el peso y proporcionar una mayor rigidez torsional. En un principio equiparon un motor V8 perteneciente a la familia de BMW M62. Era un 4.400 atmosférico que rendía 286 caballos. Con esta configuración podía hacer un 0 a 100 en 4,8 segundos. Y posteriormente pasaron a montar el N62 con una cilindrada de 4.398 centímetros cúbicos que entregaba una potencia de 333 caballos. Esto sería con la aparición de la Serie 2 que estuvo en producción del 2004 al 2005. Aparte de la mecánica nueva, también se actualizó la parte trasera y otro cambio muy importante fue la recolocación del depósito de combustible para cumplir con las normas estadounidenses. A lo largo de su producción el modelo fue evolucionando, pero el cambio más radical o la actualización más radical fue en el año 2005, donde se rediseñaron las ópticas delanteras y pasaron de ser convergentes o extravicas a tener una configuración más normal. De hecho, las ópticas que adoptó a partir de este momento fueron las del Mini, en lugar de las del Beetle que se venían usando hasta ese momento. La siguiente evolución se dio en el año 2007, que el cambio principal fue sustituir el motor de 4,4 litros por uno de 4,8, en este caso con una potencia de 362 caballos. Y aparece también en opción una caja de cambios automática. También será de 6 velocidades como la manual. Seguirá transmitiendo la potencia a las ruedas traseras. En 2008 aparece una serie limitada de la Aeromás, que era una versión coupé del Roaster. En un principio solo se había hecho una unidad en el 2005 por un pedido especial. En el 2009 aparece una versión denominada Super Sports, que era una versión targa basada en el Aeromás. En 2012 aparece la versión coupé, que realmente es un Super Sports y los paneles targa son fijos. En el 2012 se empieza a comercializar una nueva versión del Plus 8. ¿Qué pasa? Que este modelo comparte la plataforma con el Aero 8. Monta el motor de 4,8 litros y la caja de cambios manual con opción la automática. Este modelo estéticamente comparte muchas más características con el Morgan tradicional que con el Aero. En 2016 aparece otra nueva actualización, pero bueno, son cambios estéticos básicamente. Lo que sí, que ya tenía que aparecer una pantalla de infoentretenimiento. Y en 2021 aparece el 8 GTR, que ya tiene un chasis completamente nuevo. Y entrega una potencia de 375 caballos.